Traigo un R terciado de asalto Con tres peines muy bien endosados Mi pistola treinta y ocho super Siete chinos caballo arrendado Si a este gallo le pican la cresta Va a accionar hasta con las dos manos Ya me hicieron el perro con rabia Se metieron con lo más sagrado A mis padres, mi esposa y mis hijos Con crueldad me los asesinaron Ahora busco con hambre a esos perros Que en mi vida me la destrozaron Música Si es que yo me muero en el intento Muerto el perro se acabó la rabia Pero a un sagueso atrás de ustedes Es mejor que se larguen a Francia Porque mi reina es súper traen hambre Mi familia va a ser bienvengada Yo soy indio de los de guerrero Mi sombrero es puro la pehuala Ni de botas tampoco de traje Guarachudo pa' que denegarla Pero si nadie me busca bulla Por la buena soy buen camarada No se siquiera No se siquiera